La tecnología actual de los audífonos no tiene éxito a la hora de enfrentarse a entornos auditivos complejos que implican a varios interlocutores. Cuando las fuentes sonoras son múltiples, dinámicas e impredecibles, suprime todos los sonidos salvo el habla que proviene del frente del usuario. Esta direccionalidad de efecto túnel limita a la persona. El cerebro no recibe la información que necesita para acceder al entorno sonoro y no puede enfocar o cambiar el foco de atención de modo natural. Los usuarios se cansan muy rápido porque les resulta difícil seguir lo que sucede a su alrededor. Las reuniones sociales se disfrutan mucho menos y pueden provocar aislamiento social. Porque cuando te cierras a los sonidos, te cierras a la vida. Pero con el nuevo Oticon Open puedes abrirte al mundo. Con el pionero Oticon Open la direccionalidad tal como la conocemos ya es historia. Gracias a la revolucionaria plataforma Velox, Oticon Open es lo bastante rápido y preciso como para ayudar al cerebro a dar sentido a los sonidos y gestionar varios interlocutores a la vez, incluso en los entornos más complejos. La innovadora tecnología de Oticon Open permite a los usuarios acceder a detalles del entorno sonoro para que puedan disfrutar de un mundo completamente abierto. Esta vanguardista tecnología refuerza el modo natural con el que el cerebro orienta, separa, enfoca y reconoce diferentes sonidos. Con Oticon Open los sonidos de fondo están ahí, disponibles, pero no molestan, permitiendo a los usuarios localizarlos individualmente y centrarse en lo que consideren importante. Al permitir que el cerebro trabaje en mejores condiciones, Oticon Open mejora la experiencia auditiva, reduce el esfuerzo, facilita la inteligibilidad del habla y la capacidad de los usuarios para participar activamente en conversaciones con múltiples interlocutores. ¿Cómo es posible esto? La clave para ser capaz de apoyar al cerebro y ofrecer siempre una experiencia auditiva abierta es su capacidad de operar 50 veces más rápido que antes y proporcionar una espectacular resolución y claridad de sonido gracias a sus 64 canales de frecuencia. Con su enfoque multicanal siempre abierto, el nuevo y revolucionario Open Sound Navigator escanea permanentemente el entorno 100 veces por segundo, analizando la naturaleza de cada situación. En una fracción de segundo determina si los sonidos son ruido o habla, así como su posición, intensidad y frecuencia en relación al resto. Entonces, reequilibra los sonidos para ofrecer una imagen precisa del entorno acústico. El ruido de fondo se atenúa de forma tan rápida y eficaz que elimina incluso el ruido entre palabras. Open Sound Navigator junto con el nuevo Spatial Sound LX ofrece una localización más precisa de la procedencia de los sonidos y garantiza que el cerebro se estimule y dé sentido a los sonidos de forma natural. El resultado es que los usuarios tienen acceso a una imagen sonora completa donde pueden separar sonidos y cambiar el foco de atención cuando lo deseen. Finalmente, esto permite a los usuarios reducir un 20% el esfuerzo de escucha y asegura que puedan recordar un 20% más. Al equilibrar el sonido y eliminar el ruido tan rápidamente, el cerebro puede gestionar con mayor facilidad entornos de escucha complejos, propiciando un 30% más de inteligibilidad del habla. Oticon Open es el primer audífono del mundo en comunicación Twin Link que combina dos sistemas de comunicación dedicados. Uno permite un procesamiento binaural espectacular y el otro una conexión sencilla con dispositivos electrónicos, tales como smartphones, televisores, ordenadores, tabletas y muchos otros, gracias a su potente transmisión directa de 2,4 GHz. Oticon Open es también el primer audífono del mundo con conexión a Internet. Esto ofrece a los usuarios la oportunidad única de conectarse y controlar un número ilimitado de dispositivos para su vida cotidiana. Y como Oticon Open es made for iPhone, los audífonos se transforman en unos auriculares inalámbricos, ofreciendo así una experiencia de escucha excepcional. El procesamiento binaural mejora todavía más gracias a Spatial Sound LX, impulsado por un incremento del 200% en la velocidad de transmisión. Gracias a estos avances, los usuarios pueden localizar mejor los sonidos individuales y tener un sentido espacial más preciso de su entorno. Oticon Open, con Spatial Sound LX y Open Sound Navigator, ofrece una experiencia de sonido abierto con un entorno sonoro balanceado y una experiencia de escucha más natural. Open up to the world. Ábrete al mundo con Oticon Open.